Después de cada jornada de protestas y van 12 en contra de la reforma de las pensiones, han llegado imágenes de violencia. Sus autores son los llamados black blocks, un término que más que a un grupo se refiere a una práctica. No tienen un jefe y ese es el problema principal para la policía, porque si hubiese jefes, una estructura piramidal, podrían desmantelarlos. Tampoco, según nos cuenta, tienen un perfil concreto, aunque sí algunas características comunes. Son muy jóvenes, dice, suelen tener un nivel cultural alto y son anticapitalistas. Piensan que el sistema no es reformable, que hay que derrocarlo, y eso no se puede hacer solo a través de las urnas. Se tiene que hacer por otros medios, no forzosamente la violencia, pero una huelga general, bloqueos... Existen desde hace décadas en países como Alemania o Grecia, pero para Van Sant, en Francia, que el presidente Macron haya aprobado por decreto la reforma y no esté escuchando ni a los sindicatos ni a los manifestantes, hace que el movimiento se esté diversificando y que muchos se acerquen a él. La actitud autoritaria del presidente Macron es la mejor manera de reclutar Black Blocks. La gran pregunta es si esta forma de lucha la desacredita. Las conquistas sociales no siempre se hicieron con flores ni pacíficamente, la Revolución Francesa, por ejemplo. Es una pregunta muy complicada, me es difícil poder responderla. Sí cree que la cólera de los Black Blocks está lejos de desaparecer y que probablemente volverán a actuar esta tarde cuando se conozca la decisión del Consejo Constitucional.